Hola Tericinosauridos les habla Tericinosaurus Cheloniformis. Y el día de hoy veremos quien es Conxila. Conxila hizo su primera aparición en el año 1998 creado por el escultor de figuras Randy Bonwer escultor de figuras principalmente de héroes de Marvel aunque su primera entre comillas aparición fue en la primera mitad de los 70 en el primer número de los comics plop donde en este número se dice que este es el monstruo más fuerte de toda la historia. Y ahora te voy a contar la historia del mini cómic a mi manera. Fue en el año 1962 cuando Japón presenció el verdadero terror cuando King Kong se enfrentó a Godzilla trozos de carne pelo y escamas estaban por todo el campo de batalla y sin supervisión ni un científico agarro estas cosas y las unió su código de arena y el ya no era un descosido más ahora era el creador del monstruo conocido como Conxila. Según muchas fuentes no muy confiables decían que Conxila iba a ser el villano da Godzilla vs Kong pero esto era simplemente una gran mentira que utilizaron solamente porque Conxila se había hecho muy popular en ese momento y aparte esto ni siquiera tenía argumentos para decir que Conxila iba a aparecer en Godzilla vs Kong. La figura de Conxila tiene un tamaño de 16 pulgadas y la figura al ser muy exclusiva es muy difícil encontrarla a un precio accesible porque cuesta el exorbitante precio de prepárese chicos de 20.000 dólares. Pero bueno Tericinosauridos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado ese fue mi reporte recuerden no extinguirse adiós.